Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Te prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volveré a llorar Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Sigo murió Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo podré Yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Siento abrigo Tu ilusión Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar ¡Suscríbete al canal!